del coronavirus que me hace la... los omni, los omni los omni, eso es la niña de colectivo bludo pero los omni, los omni ah los extraterrestres extraterrestres si esa peste está en la luna por ahí o no? pero si viste que se cortó la luz el otro día y viste que dice que cuando bajan esos que hacen descarga de luz mas vale si era otro de esos cortes de luz pero porque bajaron ellos y viste que nadie cree nadie cree nadie cree y viste alguno o no? un montón de veces viste un montón de veces pero ahora con estos cortes viste alguno no? mas vale que vi uno y como era? era así verde raro algo inexplicable ¿fieres? y como hacen? y no les entendí, te quieren hablar pero no les entendí pero no te dijeron nada, no les preguntaste porque que hacen acá yo les pregunté medio asustado que hacen acá que quieren de nosotros y me empezó y no le dijiste nada le dije que no te entiendo y Ciudad porque no me hace usted dispara y se enojo le dije ahora pero no la firmaste? no lo apuraste? pero anda la mierda tiene buen físico el jefe así era verde ante nudo así una antena larga y una antena larga abajo todo contacto y para tirar que tienen rayos x rayos x y te apuntaron a vos y me apistolaron y me apuntaron me disparé para dentro y la gente mete a golpearse la boca porque habían cortado la luz pero no sabe que andaban ellos acá nadie los vio y justo vos va y lo ve y yo salí justo por allá de las casas pero anda la mierda no no si si mayo me han dicho me han mandado un mensaje está loco tu hermano pero no tienen que tener cuidado yo no los podio ver vos sabés pero ya los van a encontrar ni dios te libre ojalá ni los encontré no no pero si ahora cuando haya un bajón de luvia que son fiel a la marciana o son fiel a yo no sé que le veo a los marcianos te llaman 5 sin que tengan cinco patas cinco patas porque son así como nosotros y la cabeza una antena larga así ajá y en el medio así acá entre las piernas pero por ahí la antena y la madre que hacía y la madre tapó los ojos cuando no sé si no le entendí no le entendí si hablan en otro idioma ah son casualidad capaz que mañana te toca cualquier otro pobre hermano y si vamos después de que yo soy loco y te agarraste cuando te cerró la puerta? si después me acosté dormi y me te aprieto la cabeza dejarlos que griten afuera y viste pisarlos el día? no, no dejaron nada no viste nada? no, lo que me faltaba era la gallina la gallina? y como? que si me faltaba la gallina? te la llevaron? a mi me la llevaron? que se yo hijo de puta me ponían huevo doble yema huevo doble yema me ponían las gallinas? las chicas perdidas y bueno va a tratar de hablar con alguien si se va a ir a hablar con el intendente que me devuelvan las gallinas o un psicólogo